hola hola amigos bienvenidos nuevamente a otro vídeo más para su canal mar y sus aventuras sea de bendición este vídeo que traemos en esta mañana sobre todo dándole gracias a dios por otro día más que nos permite de vida aquí acompañados pues con papi celestino y con reinaldo así que bienvenidos chicos hola saludos amigos también ustedes bienvenidos amigos ahí que están viendo el vídeo pues traemos un nuevo vídeo para todos ustedes y este vídeo pues viene acompañada de una gran bendición para una familia que ustedes bueno la mayoría ya la conocen nosotros tuvimos hace poco en su casa y ahora pues volvemos al hogar de ellos con una nueva bendición de parte de dos amigos suscriptores que se han unido pues a la ayuda de esta familia así es hola papi qué tal por aquí mandándoles muchas saludos desde este lugar sabemos que esta bendición porque traemos en esta mañana primeramente ha sido de parte del señor así es nuestro señor jesucristo que ha tocado corazones para que pueda venir esta ayuda de esta familia así de que nosotros les mandamos muchísimas bendiciones a esos amigos que tuvieron esa voluntad de poder mandar esa bendición para esta familia y así de que nosotros pues acá estamos presentes en este lugar para hacer entrega de esa bendición de estos amigos de estos amigos han aportado para esta familia nosotros desde este lugar les mandamos muchísimas bendiciones así es bueno ahí están las palabras de reinaldo y papi celestino la verdad es una bendición ser parte también nosotros de esta alegría porque es una alegría es una gran bendición y bueno así que reinaldo va a dar esa sorpresa ya estamos en el lugar de es nuestra amiga y espero les guste el vídeo y sobre todo déjenos ese lindo comentario donde para nosotros es de mucha emoción así que pendientes del vídeo bueno amigos así que aquí estamos ya en el lugar de nuestra amiga no sé exactamente el nombre reinaldo de ella bueno la niña se llama Yanira reina reina ya se llama reina ya le estoy cambiando el nombre ¿qué dice usted? María Isabel María Isabel ya algunos ya al verlas ahí con el vídeo ya saben de quién estamos hablando así es así que la familia de Rodrigo el Capi el Capi Rodrigo sí de Aventuras más 503 mira que bueno nosotros estamos aquí para una gran bendición para ella pero lastimosamente Rodrigo no se encuentra él anda visitando a lo que es su padre biológico y bueno no está en este lugar pero sí encontramos a Reinita y a su abuelita que con ella es la persona que vive nuestro amiguito Rodrigo así que bueno reinaldo llegó la hora de la sorpresa sí así es pero quizás primeramente agradecer a Dios por la bendición y también a José y Jesús López así es ellos pues se encuentran en el lugar de Estados Unidos allá en California agradecerles por la bendición que han mandado para esta familia y aquí pues nosotros lo traemos en papel así es lo trajimos en papel porque ellos nos dijeron ahí ellos saben las necesidades que tienen y ellos van a comprar pues lo que ellos necesiten así es así es de que ahí mi amigo pues mandaba 50 dólares para cada uno ok 50 dólares para Rodrigo 50 para la hermanita y 50 para la abuelita así es así es de que aquí vamos a hacer las entregas a ella por aquí las tenemos ya sentaditas las tenemos por acá bueno así que sea de bendición José López y Jesús López que han sido los patrocinadores de esta bendición para ti reinita y para usted abuelita así que Dios sea el que bendiga a estas personas y a ustedes ustedes saben sus necesidades y ahí reinaldo les va a hacer entrega del dinerito para que ustedes compren lo que ustedes necesitan amén abuelita así que ahí está reinaldo así es aquí estamos amigos haciendo ya los tres paquetillos porque aquí son para tres personas así es los 50 que son para la abuelita aquí se los vamos a entregar ok los 50 que son de Rodrigo pero él no está pero igual se lo vamos a dejar con la abuelita y los 50 que son para la abuelita para reinita ahí está reinita o sea que en total verdad José y Jesús mandaron 150 dólares para este hogar así y también ha mandado otro dinerito ahí para los demás de la otra casa ok que son también parte de la familia así ya vamos a ir por ahí para llevarles también la bendición de ellos así es así que bueno reinita unas palabras por esa bendición que te ha llegado en esta mañana no sé qué le quieres decir tú a José y a Jesús quiero decirles muchas gracias que me bendiga que cuiden donde están, donde viven bueno gracias sabes que eres bien bonita volteame a ver eres bien bonita bueno esperamos eso te sirva y te compre lo que tú necesitas hija y aquí la abuelita no sé si quiere darle algunas palabras a usted y a los amigos yo a mi padre le doy gracias al señor por esta rica bendiciones entre ustedes porque se proponen hablar así en esta fiesta gracias no es fácil pero de todos los dios los bendiga por todo amén amén el deseo son que ustedes sigan adelante y adelante gracias gracias abuelita primero Dios gracias primero Dios que Dios les va a conceder alcanzar algo que ustedes necesitan amén amén bueno ahí están las palabras de la abuelita y de reinita lastimosamente Rodrigo no se encuentra pero ahí está la bendición en las manos ya de la abuelita donde ella va a ser entrega a Rodrigo de esta hermosa bendición así que que el señor me las bendiga espero eso lo ocupen en las necesidades que ustedes tienen que sabemos que pueden ser muchas y nosotros no sabemos pero Dios sabe los propósitos para cada uno de nosotros verdad Reinaldo y esta bendición ha sido grande para ella si esta bendición pues para algunos parece poco pero para nosotros acá es mucho y pues agradece el gesto de las personas y que Dios multiplique esa bendición en grande porque Dios siempre multiplica el buen gesto de las personas y el buen corazón y ya nos vamos a ir por ahí para donde la aventurerita así es así que ahí va a ser entrega a papi celestino también de esa bendición y bueno nos despedimos aquí y pendientes del final amén abuelita bueno amigos así que ya estamos en el siguiente hogar donde ustedes ya creo que viendo ese envenado y esa puertecita ustedes recordaron ese video anterior y estamos en el lugar de nuestro amigo Nelson y la aventurerita así que bueno papi celestino aquí usted va a hacer entrega de esa bendición así es pues por acá nos encontramos nuevamente en la casa de nuestro amigo Nelson y nuestro hermano en Cristo así es sabemos que Dios pues ha sido bueno con cada uno de nosotros y hasta este momento pues él ha multiplicado muchísimas bendiciones así es y así como ha multiplicado bendiciones en nosotros también ha multiplicado bendiciones en personas que tienen buen corazón verdad para poder ayudar a otras personas y así es que nosotros pues hemos recibido esa ayuda de parte de amigos para que nosotros se la traigamos acá también a mi amigo Nelson y hermano en Cristo así es que en esta preciosa mañana nosotros le mandamos muchísimas bendiciones a esos amigos que han aportado esta ayuda y nosotros pues en esta hora nosotros vamos a hacer entrega de esa preciosa bendición que han mandado para nuestros amigos así es bueno aquí están los amigos Nelson y Emily hola amigos hola hola sea muy bienvenido antemano le doy primeramente gracias a Dios y pues permitirme otro día más de vida pues y también le doy gracias a esos grandes amigos pues que están apoyando al canal de Mari y sus aventuras gracias Nelson pues este pues como dice el dicho a que lo que sembrar es esto pues recarar dice verdad así es pues este yo me acuerdo pues cuando nosotros estábamos en el canal cuando usted nos ayudaba Mir nosotros nos apoyamos nunca pues ella nunca oyó una múrbura mía va de que no le iba a haber negado así es pero ahí estuvimos y ahora pues estamos viendo la respuesta así es entonces pues amigos antemano pues no sé quién puede hacer este de buen corazón pues que ha mandado esta bendición nuestro amigo José López y Jesús López ellos son bendiciones mi hermano José López Pacheco que les va bendiciones ahí mi amigo pues bendiciones mi hermano en Cristo bendiciones pues ahí a su hermano también allí pues que Dios me lo cuide Dios me lo guarde pues y como les aquí pues ahorita que este creo yo que ya muy pronto vamos a vamos a abrir el canal si si bueno ya hay una sonrisa en Emily porque hay buenas noticias tu canal ya pronto se va a abrir así que va a ser de bendición y nuevamente tus amigos te van a ver bueno ahí está ahí está ella con pena ahorita porque como ya días que no salen cámaras pero ya pronto va a salir todos los días en cámara así que bueno hermano Nelson mi padre le va a hacer entrega de esa bendición ahí él le va a decir cuánto es lo que se le va a dar en esta mañana acá le hacemos nosotros entrega a nuestro hermano de 50 dólares de los 50 dólares así es 20 40 Matías son 50 y ahí le hacemos entrega también a nuestra amiga Emely así es que también son 50 dólares tuyos Emely así que no sé que le van a decir ustedes ahí a nuestros amigas no pues me lleno de alegría y como les digo de como les quiero decir de felicidad y gozo pues porque este dinerito pues como puedes ver pues esto ya lo vamos a utilizar pues para lo que es para lo que es este los sagrados alimentos si para nuestros hijos así es y algunas cositas que hagan falta pues también en nuestro visuario va también ajá correcto ajá pues como les digo yo le doy antemano yo le doy gracias primeramente a Dios y también pues aquí a mi hermano en Cristo también y este bueno yo lo conozco como Nito ¿verdad? así es ajá así pues y también pues como les digo va como diciéndoles pues también va anunciándoles pues que ya primeramente Dios entre unos dos meses pues nuestro canal va a estar otra vuelta renaurado bueno primeramente Dios pues ya se arreglaron unas cositas allí y primeramente Dios ya pronto estaremos allí bueno bendiciones allí mi hermano José López Pacheco que Dios me lo bendiga pues esta es una gran bendición no me lo esperaba este día así es pero gracias al Señor así dijo ahí nuestro amigo hermano también de que bueno nosotros mandó esa bendición así en papel como dijo Rey porque bueno que se compran lo que ellos necesitan dijo verdad Rey porque ellos saben sus necesidades correcto y así que aventurerita que le vas a decir tú a nuestros amigos hermano José López Pacheco ajá y quiero que quédense por el postito no le va a dar gracias gracias jajaja ella está contenta así que también allí salimos también a todos los amigos los que están apoyando al canal de Mari y sus aventuras y sigan compartiendo sus videos sigan apoyándolas sigan amigos por favor se los pido porque siéntese yo yo se lo pedía y ustedes me escucharon mis clamores y pues llegamos a la meta que querían no sé así es bueno fue fue de bendición esta esta ayuda fue de bendición fue de alegría para ambas familias Reynaldo así que no sé ahí qué palabritas vas a agregar pues bueno lo que nos queda a nosotros es una gran satisfacción verdad ver la alegría de las personas como esta familia que reciben la bendición que viene de parte de Dios que viene de parte de los suscriptores y que también a través de nosotros podemos ser un canal de bendición para aquellas personas pues que tienen alguna necesidad para nosotros es de mucha satisfacción el poder ayudar a las personas y esperamos pues que no sea la última vez sino que más personas se sigan sumando a la ayuda a aquellas personas que lo necesitan así es bueno amigo José López yo también te doy las gracias por la bendición que tú mandaste a mi vida así que Dios te bendiga sea de bendición tu trabajo primeramente le pido a Dios que esté bien de salud y bueno las oraciones siempre estás en nuestras vidas así que gracias por ver este video hasta el final Dios me bendiga a todas esas personas que van a ser parte déjese lindo comentario sobre todo no se salte los anuncios véalos completamente y el video no lo adelante así que esa es bendición para nosotros y aquí nos despedimos y decimos hasta un próximo video bye bye